Dos semanas atrás se inició un reportaje a Nicolás que él respondió por mail y respondió a la primera pregunta. Y creemos que en este espacio de carta abierta, atravesado absolutamente por la palabra de Nicolás, olvidarnos por un instante de si la economía se derrumba o no se derrumba y poder escuchar las palabras que él escribió pensando en lo que habíamos creado todos juntos, nos devuelve un poco de nuestra fraternidad, de esa que amó Nicolás en estos últimos meses y que la ayudó a vivir. Voy a la respuesta de Nicolás, las preguntas son largas, pues las vamos a editar. No son preguntas sobre las circunstancias políticas, la época, lo que venía sucediendo. Nicolás responde el jueves 25 de septiembre. Aquí va la primera entrada. Arremetan con lo que quieran, es un diálogo, Nicolás. María Pía se quiere. La idea es ver si podemos pensar carta abierta desde un sitio que la destruye, la deconstruye en parte, y permita otras lecturas. Pero trabajar en directo y a la vez a contrapello, en términos de voz, lo primero que se me ocurre es pensar en los destiempos entre intelectual y política como un dato para pensar su posibilidad y sus contactos fuertes para uno y otro extremo. El destiempo funda su probabilidad y su frustración, pero no como un destino trágico de la relación. Cuando los cordobeses trabajaron Gramsci, inmediatamente encontraron lo que buscaban, su che, su mito, su política, libro y práctica. No había dudas. Había saltos de acción. Carta abierta sería hoy el asombro sobre lo emprendido, y a su vez, la experiencia del buen asombro sobre lo emprendido. Vamos hacia lo que no sabemos decir todavía, olvidando que eso lo aprendimos. Buscar el cero del tono y la cadencia cuando se trata de una crítica desde el lenguaje hacia el lenguaje de la política. El conflicto del campo, la 125, las retenciones, las movilizaciones socioeconómicas. Eso es lo que se sabe ya, mal o bien. Pero lo que vos, Pía, planteaste en la primera y pequeña reunión de carta abierta, dejemos de explicar y de explicarnos cómo hacemos al explicar las cosas. ¿Qué palabras, para qué cosas, para qué ideas, para qué problemas? Menudo engarzamiento. Pero de eso se trata. Eso sobre todo somos políticamente. ¿Cómo la pregunta tendió a correr de inmediato la clave de bóveda de esa fortaleza que supuestamente nos permite escribir políticamente? Siempre se escribe políticamente. Pero sabemos hoy lo político en tales escrituras. Prefiero dejar abierta tu intervención en este sentido y que nos siga interpelando sin respuesta adecuada. La parte abierta de las cartas que quieren cerrar rápido. En este sentido, creo que la escritura existencial, sensible, crítica, nos tiene que servir para hablar de la política de carta abierta. De las políticas de carta abierta en el seno del conflicto social, resolución 125, sectores comunitarios en metamorfosis, sociedad más mediática desatada. Pero eso fue lo fundamental entre nosotros en cuanto a intentar decir lo que queríamos decir de entrada. A diferencia de la experiencia intelectual de Gramsciana en los 60, hoy el mito quedó atrás y surge la pregunta de si es impostergable el mito en la política. ¿Cómo el problema del idioma, de los vocablos, de la palabra, le da el signo vital a carta abierta a 40 años de la relación intelectual, política, revolución de los 60? ¿Por herencias, por mortes demasiado antiguas de las cosas, de las frases, de los símbolos y de los cuerpos? Habría que escapar de una rutina del máctil, lo nacional, el Estado, lo popular, y volver a cierto dejo de tu intervención allá. La cuestión no es hablar solo carta abierta en la biblioteca, sino en qué punto advierten que esa yunta es una nueva época de la cultura. Y ahí viene la importancia de lo que dijiste a varios, como del lugar de otros 60, que no sean 60, pero tampoco puro posléxico, sin caer en erudiciones ni lugares comunes. Ser ahora un desafío, no renunciar a la realidad, ni a la textualidad de lo real, con que mal o bien nos nombremos mutuamente. Hay algo de lo sagrado, profanado en carta abierta, y es la Escritura. Una tradición que necesita oírse, en escuchar, el silencio de la voz. Un texto minopálido, en boca de un artista, resucitador, que no es poema, novela, teatro. Si las cosas ya no se escriben de otra forma, ya no se escriben más. Gracias.